Estorcionadores que nunca se acaban, la cosecha de mujeres, la cosecha de estorcionadores nunca se acaba. Podemos licuar ahorita. ¡Vamos! Este es un informe especial. Así es, muchas gracias, don Eduardo, televidente de Able Como Habla Televisión Digital, importantes capturas que ha ejecutado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en donde se ha dado la detención de estos cuatro jóvenes, además se les ha decomisado dinero en efectivo, armas que estamos observando también, armas cortas y también las municiones. Vamos en este momento a escuchar a la portavoz para que nos pueda brindar detalles sobre estas detenciones, dónde se ha ejecutado y también a qué estructura criminal pertenecerían. Nos diga, licenciada, efectivamente la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se le ha dado captura a cuatro peligrosos miembros activos de la Mara MS-13, según las investigaciones. Estos dos mismos operaban en ese sector dedicándose a lo que es el delito de la extorsión. Son identificados como Aldo José Rodríguez Riera, de 22 años de edad, alias el que acá tuvo miembro activo de esta organización criminal, quien cuenta con antecedentes penales, ya que el pasado 2 de junio del 2017 había sido capturado y estaba recluido en la cárcel de máxima seguridad, en Ilama Santa Bárbara. La segunda persona detenida es José Mauricio Celaya Briseño, de 22 años de edad, alias el huicho, miembro activo también de esta organización criminal, cuenta también con un amplio récord delictivo, ya que había sido fichado el 14 de noviembre del 2014 por el delito de homicidio, el 24 de mayo del 2015 por la posesión de drogas y el 20 de enero del 2016 por posesión para el tráfico ilícito de drogas. Cabe mencionar que esta persona también estuvo recluida en la cárcel de máxima seguridad en Ilama Santa Bárbara. Otra persona detenida es Fernando David Guevara Díaz, de 18 años de edad, alias el Estali, y José Leonardo Cerro Javalos, alias el Colocho. Así es, hemos escuchado información que nos ha brindado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. En las próximas emisiones pues estaremos ampliando esta información. Con el Toro Menjibar, nuevamente con ustedes.